Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por seguir todos conectados en esta recta final en la que ya solo nos quedan las dos últimas ponencias. Pues agradecer en nombre de la Universidad Católica de Valencia y la Universidad Católica de Ávila por la organización y por haber estado cuatro días conectados y a ustedes también desde la otra parte del mundo, como quien dice. Vamos a presentar al penúltimo ponente, Salvador Ross, que es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Informática de la UNED y responsable del Big Data Lab de la UNED, investigador principal del proyecto Postdata European Research Council Starting Grant, coordinador del módulo 5 del Máster Europeo en Gestión Estratégica de Fronteras, dedicado a la innovación y a la tecnología en la seguridad de las fronteras y director del Máster en Humanidades Digitales y del Máster en Tecnologías y Arquitectura de Big Data de la UNED. Ha sido director de Tecnologías de Aprendizaje durante seis años, vicedecano de Tecnologías de la Escuela Técnica Superior de Informática y, bueno, pues lleva adelante ahora unos programas sobre Big Data, inteligencia artificial, transformación digital, etcétera, etcétera, además de ser fundador de la red española de Learning Analytics, SNOLA, y consultor estratégico del sector público. En esta ocasión creo que nos va a hablar sobre algunos proyectos y tendencias nuevas en Humanidades Digitales. Salvador, muchísimas gracias por haber aceptado, sobre todo teniendo en cuenta que estás en otro congreso y en otra ubicación y en otro país. Cuando quieras, gracias. Pues primero, muchas gracias por la invitación a este segundo congreso internacional de Humanidades Digitales. Voy a hablar de las tendencias en las Humanidades Digitales y, sobre todo, voy a intentar hacer una sesión, aunque tengamos poco tiempo, un poco dinámica, para intentar capturar, sobre todo, vuestra información y, entre todos, poder avanzar en este ámbito, porque actualmente se ha presentado una serie de paradigmas que, desde el punto de vista tecnológico, que yo creo que van a influir muchísimo en el ámbito de las Humanidades Digitales. Pero me gustaría saber también cuál es vuestra percepción. Lo primero, yo creo que para ver qué tendencias son las que podemos aspirar o las que nos van a dirigir en los próximos años, primeramente lo que tenemos que hacer es una reflexión para saber exactamente dónde estamos. Yo creo que un área de conocimiento como las Humanidades Digitales, pues tiene, al menos, tiene que tener tres fases. La primera fase, que es la inicial, estamos comenzando, en la cual intentamos todos comprender el alcance del área, intentamos comprender qué elementos nos están haciendo ser diferentes de lo que anteriormente se llamaban las Humanidades. Luego hay una segunda fase, que ya es la madurez del área, que consideramos que tenemos un amplio conocimiento de las técnicas y de su aplicación. Entonces, por lo tanto, ya incorporamos en nuestros proyectos todo este tipo de herramientas que nos van a permitir enfocar la investigación de diferentes formas novedosas hasta el momento, porque al no disponer de esa tecnología, pues anteriormente no la podíamos ejercer. Y finalmente tenemos ya lo que sería, para mí, la fase definitiva, que es cuando nuestros conocimientos alcanzan un nivel, no solo de madurez, sino de calidad, que nos permite hacer una proyección internacional. Participamos en proyectos internacionales y estamos aportando un gran valor a la comunidad de Humanidades Digitales, pero en el ámbito, del punto de vista internacional. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pensar en cada grupo, cada persona que, las personas que estáis atendiendo esta conferencia, dónde se encontráis, ¿no? Porque dependiendo de dónde se encontréis, las tendencias, los paradigmas tecnológicos, pues a lo mejor tienen que esperar o tenéis que coger alguno que ahora mismo, pues ya pueden considerarse desde otros grupos como maduros, pero que vosotros tenéis que coger el bagaje y arrancar. Entonces, la primera reflexión que os quería dejar es esta, ¿no? Que intentar situaros dónde estáis, porque a continuación, a partir de dónde estamos, podemos ver qué es lo que nos va a deparar el futuro, ¿no? Yo la experiencia que tengo después de trabajar con grupos de investigación, creo que ahora mismo, por lo menos a nivel en España, lo que tenemos es claramente unas humanidades digitales de muchas velocidades, ¿no? Creo que hay grupos que están empezando ahora a ver el tema de humanidades digitales, creo que hay otros que están ya en la madurez y hay otros grupos que evidentemente están en fase de internacionalización. Bien, es importante, una vez que sepamos dónde estamos, es que qué herramientas usamos, ¿no? Porque esto de las humanidades digitales, y no quiero abrir el debate ahora, pero como siempre hay un debate, ¿qué son las humanidades digitales? Hay un montón de definiciones, cada vez se va definiendo de una manera, de otra, o se va puliendo la definición, si queréis, pero es importante ver un poco qué herramientas son las que estamos usando y de las que estamos sacando provecho, ¿no? Yo he puesto aquí simplemente a un esbozo, supongo que me podréis corregir, también tenéis que ser bastante caritativo conmigo, porque yo vengo del ámbito de las ciencias de la computación, o sea, soy de formación físico, ingeniero, doctor ingeniero, y me dedico a esto de las humanidades digitales, con lo cual mis conocimientos sobre humanidades, pues como comprenderéis, son más fruto de lo que me habéis transmitido que lo que he podido adquirir yo, ¿no? O sea, que disculpadme si hay alguna cosa que os pueda molestar, no es mi intención, es simplemente visión de la experiencia que tengo. Creo que por áreas, y yo distingo tres áreas porque además nuestro laboratorio tiene tres áreas fundamentales, ¿no? La parte filológica, la parte filosófica y la parte de geografía-historia. Yo creo que por áreas la filología está en la fase de tratamientos de texto, o sea, herramientas de tratamientos de texto, etiquetado, y siempre enfocado al close y al distant reading, ¿no? Es un poco lo que yo estoy viendo, lo que todo el mundo está demandando. Ahora mismo me encuentro en la conferencia anual de Daria, que es una infraestructura europea, en la cual España en breve va a participar como nación. Y que en España se ha estructurado ya lo que se va a denominar CLARIA, que es lo que nos va a permitir participar en este tipo de infraestructura. Y es lo que se está viendo actualmente en las sesiones de pósters, etc. Pues es lo que se está viendo. La parte de filosofía, de la misma manera, al tratar también texto, pues está un poco en lo mismo. Yo diría que las áreas de filosofía se están incorporando, están en una fase, igual que filología, podríamos decir que ya está en una fase muy madura, la mayoría de los grupos, incluso ya en fase de internacionalización. En filosofía yo veo menos aplicación, no sé si es por los procesos de investigación que realizáis o porque realmente no habéis tenido esa necesidad, porque es otro tipo de investigación. Pero bueno, en principio, las herramientas más útiles serían la parte de tratamiento de texto etiquetado. Geografía e historia son dos áreas que generalmente vienen de años, muchos años atrás también. Y bueno, pues ahora generalmente están usando sistemas GIS, realidad virtual, etc. Y aquí, pues también hay grupos muy avanzados y con mucha tradición internacional. Me gustaría también daros unos links, como tenéis ahí, porque esos links son links de las infraestructuras a las que hacía referencia, tanto Daria como Clarir, donde hay herramientas, hay información, artículos, conocimiento sobre qué son las monedas digitales. Y sobre todo vais a encontrar información de proyectos, cómo se aplican, qué cosas están los investigadores en Europa realizando, etc. Incluso vais a encontrar comunidades y grupos de trabajo que os van a poder dirigir y ayudar en vuestra investigación, sin duda alguna, no solamente en España, sino también fuera de España. Voy avanzando rápido porque lo que querría a continuación, porque también el tiempo está, entiendo que lo tenemos tasado, es avanzar en ver qué es nuevo en humanidades digitales. Yo he preparado esta transparencia que, bueno, es el Mentimeter, que es una herramienta que podéis utilizar. Si leéis el código QR o bien entráis en la página o usáis el link, podéis participar. Y me gustaría que participarais, porque a partir de ahora en esta pequeña conferencia me gustaría saber vuestra opinión, porque yo tengo una idea más o menos clara de cuáles son los paradigmas que nos van a afectar en los próximos cinco años, pero me gustaría saber si vosotros también lo percibís de esa manera o tenéis otra visión. Entonces, me gustaría que intentéis participar en esta primera encuesta y responder a la pregunta. la podéis escribir en texto, que es, ¿qué creéis que podríais hacer ahora y que antes no podías? ¿A qué me refiero? Me refiero a colocaros en vuestra investigación. Vosotros estáis realizando investigaciones diferentes sobre los diferentes asuntos que os interesan. Y, ¿qué creéis que con las tecnologías, con lo que tenéis en la cabeza, pero con la tecnología, ¿qué creéis que podéis hacer que antes no podíais hacer? O sea, ¿cómo os ha cambiado vuestra forma de investigar en los últimos dos, tres, cuatro o cinco años? Entonces, si os parece, voy a poner, a compartir el resultado que lo tengo por aquí. Solamente hay una, ¿eh? O sea, que a ver si os animáis. ¿Estáis viendo mi pantalla, no? Ahí, ahí, ahí está. Bueno, pues aquí dicen aprender a programar en Python. Esto, o sea, bien, bueno, esto es más una herramienta, ¿no? Congresos de Humanidades Digitales, 1200, o sea, está creciendo. Acceder a base de datos, por ejemplo, ¿sí? Esto es, claramente, bancos de imágenes, consultar documentos o tablas con IAS generativas. Veo que aquí ya hay, ya se apunta a alguna de las cosas que yo pienso también que están ocurriendo, ¿no? Amplitud, lo mismo que hacíais antes, pero con mucha más amplitud de datos. Claro, ahora podemos leer, digamos, o interpretar, o extraer información, conocimiento de cantidad de información que antes, como uno solo tiene una vida y unas horas, pues no nos daba para más, ¿no? Vincularse internacionalmente. ¿Más opciones? Hay mucha gente, hay mucha gente. Estáis muchos metidos ahí y solo veo ocho. A ver si os animáis un poquito. Lo podéis hacer con el móvil, que es más cómodo, incluso. ¿Os animáis un poquito más? Ahí hay diez. Posibilidad de colaborar. Transcripción ágil de textos. Efectivamente, ahí hay una herramienta, todas las herramientas de transcripción, de oral, de textos orales y etiquetarlos, efectivamente. Venga, un poquito más, que me está costando, ¿eh? Pero si sois gente de humanidades, esto os tendría que dar bastante mejor que a mí. ¿No? ¿No queréis darle un poquito más al...? Ahí ha habido otra, ahí está. ¿Dónde la tenemos? Igual se ha repetido. A ver. Aquí está, visitar museos virtuales y archivos. La realidad virtual, ¿no? Es uno de los elementos que están ocurriendo. Bueno, pues, si os vais animando, podéis seguir porque está abierto. Luego, lo que haría sería sacar un pantallazo y os lo puedo compartir si queréis los resultados. Aquí hay más, más. Muy bien. Levantamiento de bienes patrimoniales en 3D, efectivamente. La realidad es aumentada. Plataformas de comunicación. Esto nos permite colaborar, efectivamente. O sea, fijaros que estamos rondando básicamente dos o tres paradigmas. El paradigma de la comunicación, del trabajo colaborativo. Estamos tocando el paradigma de las realidades aumentadas, ¿no? De todo lo que es los nuevos sistemas de visualización. Y, bueno, ahí hay una en medio que se ha quedado, que es las inteligencias artificiales generativas, ¿no? Estos son los chat GPT, ¿no? Que tenemos. Bueno, bien. Entonces, yo creo que, bueno, nos podemos hacer una idea. Ahora, luego hay una transparencia con lo que yo he escrito, ¿no? A ver si hemos conseguido o he conseguido o no estoy muy despistado sobre el asunto. Bien, esto nos permite pensar las cosas que podíamos hacer, ¿vale? Pero ahora, y ahora ya esta es la última y no os quito más esfuerzo. Ya sé que cuando uno está en una charla lo que espera es que le cuenten cosas y no hacer mucho, pues yo siento haber sido disruptivo, pero como tenemos estas herramientas colaborativas, pues yo creo que hacen entretenidas las sesiones. Ahora me gustaría que me dijerais las tecnologías. ¿Qué tecnologías? Si las conocéis, algunas ya la han dicho, ¿no? Pero ¿qué tecnologías o qué programas estáis usando o vais a usar para hacer estas cosas que me habéis dicho? Si lo tenéis en la cabeza. Simplemente programas. Si podéis poner el nombre de la tecnología, fenomenal, pero si no, pues el programa, yo qué sé, el Transcribus, el, no sé, el TikTok, el que sea. A ver si os animáis. Vamos a dar otros minutillos. A ver si os animáis. Tengo aquí abierta la segunda. Vamos a ver. Aquí no veo nada. No os habéis animado. Es que le pasa algo. Está cerrado. Gafas de realidad virtual. Drones para la fotogrametría. Exactamente. Programa Recap Pro. Muy bien. Alice Vision. El TQC Tics. Los podéis poner a lo mejor en el chat también para que los compañeros y compañeras que estáis viendo la presentación, a lo mejor no conocemos todas las herramientas que usáis. Si nos ponéis una aclaración, pues sería estupendo. Lenguajes de etiquetado en general. Buscar una canción. Nombre. Letra incluso, solo con la parte de la melodía. Estas son las herramientas de equipo Sazán. Lime Survey. Alguna herramienta que ayudará a sistematizar datos sin tener que ser matemáticos. Blender para fotometría. Bases de datos. Python. Alta Steve. Las Wardsmith Tools también. Venga. Tenéis que usar más. Tenéis que usar más. Si no, voy a pensar que estáis todos en la etapa de comenzando. Siri. Bueno, si alguien usa el Siri, está bien. ¿No? Si alguien se pone en conversaciones con el Siri y le va ayudando para hacer estas cosas. Aunque yo creo que Siri, no sé cómo está ahora. Hace mucho que no lo uso. Porque lo quité, porque me resultaba muy aburrido hablar con Siri, porque no me entendía bien, yo creo. Me pedías cualquier cosa y, bueno, cosas sencillas sí, pero si no, no me suena mucho. No sé cómo estará ahora. ¿Alguna cosilla más hay por ahí? ¿No? Venga, animaros. Os cuesta, ¿eh? Madre mía. Nos animamos un poquito más. ¿No? Bueno, pues entonces, si queréis, vamos a avanzar partiendo. Bueno, pues, fijaros lo que yo había puesto como palancas de cambio. Lo que yo denomino palancas de cambio son, para mí las palancas de cambio son las tecnologías, los paradigmas tecnológicos, herramientas que van a impulsar las tendencias de las humanidades digitales en los próximos años. Por un lado, los modelos de lenguaje, que ha salido en la transparencia, ¿no? Esto es fundamental. Esto va a cambiar el paradigma de las humanidades digitales, sin duda alguna. No solamente el uso que se puede hacer en los playground, que ahora os he puesto algún ejemplo, pero no he querido ir muy allá porque sé que luego el siguiente ponente va a hablaros de las inteligencias artificiales generales y me imagino que os va a hablar de esto. Entonces, no quiero tampoco entrar en su campo y fastidiarme la presentación. Entonces, bueno, yo he apuntado aquí cosas que se llaman orquestación, agentes y generación. ¿Esto qué significa? Poner en la orquestación y los agentes son, básicamente, prácticamente el mismo concepto, es poner un montón de modelos de lenguaje a hablar entre sí para que hagan tareas simples y sean capaces de resolver problemas más complejos. Eso es así. Eso va a ocurrir. Eso está ocurriendo. Y la generación, bueno, la tenéis ahí, es el playground este, si vais a echar GPT. Y bueno, los modelos generativos, pues evidentemente van a ayudar. Y luego, todos los interfaz hombre-máquina. O sea, que yo creo que más o menos hemos coincidido en casi todo. Y incluyo metaverso, las relaciones inmersivas. Bueno, ahí hay mucho debate sobre qué es una cosa, qué es otra, pero bueno, es lo que está funcionando. El tema de la voz, speech to text, por ejemplo. Y luego temas de visualización dinámica, sobre todo para grandes datos, que es difícil, muy difícil de representar. Y bueno, pues por ejemplo, nosotros estamos creando un dashboard para distant reading en poesía. Básicamente es cómo extraer información de un corpus de poesía, pues yo que sé, mil sonetos. Pues cómo representarlo en una pantalla y que realmente nos dé conocimiento. Bien, algunos ejemplos de lo que se estaba hablando. O sea, que no he ido muy desencaminado ni vosotros estáis percibiendo exactamente lo mismo que yo. Entonces, algunos ejemplos de esto para que veáis estas palancas de cambio, dónde se van a utilizar y cómo se van a utilizar. Los LLMS, estos son los Large Language Models, que es lo que estábamos hablando, son las inteligencias artificiales generativas. ¿Y para qué sirven? Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo y ahí a uno se arriesga a meter ya la pata porque esto cambia cada mes, está cambiando. Primero para inspirarnos. ¿Por qué? Porque nos rompe el síndrome de la página en blanco, ¿no? Es fácil decirle a CharGPT, oye, necesito hacer un pequeño informe de esto, etcétera. Es importante, por supuesto, si ya lo habéis probado, comprender que estos son... Bueno, un compañero mío, Julio Gonzalo, que es catedrático de inteligencia artificial, lo ha llamado... Yo lo siento por los cuñados porque al final somos todos cuñados, lo ha llamado el cuñado parlante. Es algo así como que sabe de todo, sabe de todo, pero bueno, no sabe de mucho. Y hay que tener cuidado, ahora mismo hay que tener cuidado, son loros de repetición, no emergen conductas, vamos a decir, inteligentes y cuentan lo que saben. Y si saben de algo mucho, cuentan mucho y si saben de algo poco, poco. Y si no, entran en un elemento que está incluso ya definido por OpenAI que es que alucinan, es decir, se inventan las cosas. Bueno, pero sí es verdad que las comunidades digitales nos van a ayudar. Fijaros este ejemplo que os pongo aquí. Yo le he puesto en el PRONT, etiquétame... Bueno, el PRONT es la zona de lo que va a ser la zona de instrucciones, estas inteligencias artificiales, tú les das un escrito y ellos te contestan y te dice... Y yo le he preguntado, etiquétame las ciudades, personas y lugares en formato TI del siguiente texto y he cogido el comienzo de esta obra insignia de nuestro lenguaje, que es el Quijote. Y bueno, pues fijaros lo que me contesta. Esto es lo que me contesta. Fijaros que ya tiene la estructura de TI, o más o menos la tiene, y etiqueta. Place name, lo estáis viendo ahí. Perse name. Y bueno, no sé si lo haríamos nosotros mejor. No sé si lo haríamos mejor. Como veis, es una herramienta que evidentemente nos va a ayudar. O sea, en el momento que esto lo podamos poner, esto para pequeños textos, evidentemente, en el Playground, que es la pantallita esta donde podemos jugar, podemos hacer estas cosas. Claro, es que esto lo podemos meter en programas. Y podemos ponerlo a una inteligencia artificial que haga etiquetado, a otra que haga otra cosa, que mezcle la información y que nos la estructure, que nos la mande a donde nosotros queremos. Esas son las orquestaciones que os estoy comentando. Y evidentemente fallará. Pero nosotros también fallamos. Y también fallan los sistemas que hay ahora, como Spacey, por ejemplo, NNTK, etc. O sea, o cualquier desarrollo de los que veis. O sea, esto está pasando. Otro ejemplo que también puede tener interés es el POS. Le he preguntado también a HGPT, ¿puedes calcular el POS de esta frase? El único modo de hacer un gran trabajo es saber lo que haces. Y va ahí y me lo etiqueta. Y luego me explica las etiquetas, por si acaso. No tengo claro lo que es. Me dice que es un determinante, que es un adjetivo, que es un sustantivo. Con lo cual también me lo puede hacer. Fijaros el potencial. Simplemente esto es tratamiento de texto. Claro, y veréis los arqueólogos, que estaréis por ahí, que habrá alguno. O yo qué sé, geógrafos, etc. Bueno, sí, sí, pero nosotros trabajamos con imágenes ya. Pero es que esto es HGPT4. Bueno, realmente esto no es HGPT4. Esto es HGPT3 o 3.5, que es con el que nos dejan jugar. El 4 está entrenado ya en imágenes. Es capaz de explicar imágenes. Como lo oís. O sea, os pone una imagen y os la va a explicar. Va a decir el contenido de la imagen. Y es tremendamente alucinante la precisión que tiene. Con lo cual van a ser herramientas que nos van a servir para quitarnos mucho, mucho peso. Y poder avanzar muy rápidamente en las investigaciones. Bueno, luego ya para un poco finalizar, que creo que tengo que hacer ya la finalización. Os quería comentar un proyecto que ahora mismo ha acabado. Es Liraix. Liraix es un proyecto que es una prueba de concepto. Esto viene de un proyecto anterior en el que trabajamos, que es POSDATA. POSDATA fue un pionero en temas de humanidades digitales hace cinco años. El año pasado creo que estuve hablando de él. Era un proyecto sobre poesía. Se generó la ontología. Se hizo un olisgrat de corpus, de corpora de poesía. Y luego se empezaron a crear herramientas para análisis de la poesía. O sea, herramientas vamos a llamar ya clásicas porque con todo lo que os estoy contando entenderéis que todo esto se va a sustituir por todos estos mecanismos. Bueno, pues fruto de ese trabajo lo que hicimos fue, y alguien lo ha escrito por ahí en una de las encuestas, lo que hicimos fue trasladar todo nuestro know-how sobre similitud en poesía utilizando modelos de lenguaje y la hemos pasado a música. Entonces somos capaces de comparar los textos de dos canciones y puntuarlos en cuanto a cuánto se parecen en el contenido. Esto es un poco lo que hace Liraix. Como veis, ahí es la crónima de Artificial Intelligence, que nos vino a pelo. Y bueno, pues lo podéis consultar en Liraix.com. Ahí está el ejemplo. Es un ejemplo de uso de lenguajes, de modelos de lenguaje no generativos. Estos no son generativos, estos son manteriores. Y bueno, pues como veis, se puede aplicar a todo, porque yo lo aplico, estamos aplicando a letras de canciones, pero lo podemos aplicar a cualquier otro entorno. Bueno, esta es la página principal. Bueno, y alguna de las opciones que podéis poner, podéis consultar el catálogo que tenemos o podéis meter un texto vosotros o una canción escrita por vosotros, algo escrito por vosotros, y el sistema os diría, de nuestra base de datos, eso sí, tenéis que pensar que es de la base de datos que nosotros tenemos, os diría que canciones se parecen más. Y esto ya es otro ya para jugar, que esto es, y esto sí es generativo, esta parte es generativa, porque justo nos tocó la finalización del proyecto con la aparición de estos sistemas generativos. Lo que hacemos es seleccionamos canciones que se parecen entre sí, porque a partir de una semilla decimos, venga, pues estas canciones, y lo que cogemos es un conjunto de canciones, se las mandamos a nuestro amigo ChasGPT y nos genera una nueva letra de canción a partir de la información que le hemos dado. Como veis, pues son elementos que ya están incorporados, esto justamente porque nos pilló a fin del proyecto, si no, posiblemente casi todo el desarrollo ya se habría hecho en generativos. Bien, otra cosa que os quería comentar, y ahora sí que acabo, si es algo que el moderador me diga que tengo más tiempo, entonces yo sigo con calma, voy un poco así acelerado, porque creo que voy en tiempo, pero si no, pues continúo. Si os quería contar estos otros proyectos, esto es un proyecto europeo, esto efectivamente corresponde a lo que llamábamos ya internalización, participamos en proyectos europeos. CLS Infra es un proyecto que es el acrónimo de Computational Literal Studies, somos 11, 12 instituciones trabajando en este ámbito a nivel europeo, con financiación europea, y bueno, estábamos intentando mapear lo que sería el área, bueno, tenemos aquí, ahora ya ha pasado, el área de los estudios literarios computacionales, y me gustaría señalaros exactamente este gráfico, porque es un análisis sobre las fases, herramientas, etcétera, que hay en función de la tarea que queréis realizar, cómo se debería de afrontar y qué herramientas tiene. El proyecto lo que intenta es recoger toda la información posible sobre estas áreas, estos campos, y ponerlas a disposición de todos los investigadores para fomentar justamente el uso de las tecnologías, el uso de estas infraestructuras, como os estoy comentando. Bueno, en la página web, os enseño esta, realmente es clsinfra.io, para poder ver esta, y lo podéis buscar en los resultados. Luego, también dentro del programa, y con esto yo creo que me despediría, finalizaría, salvo que me quisierais hacer alguna pregunta, es el programa TNA, es el programa de intercambio transnacional que tiene también el proyecto. Esto es una invitación a que los investigadores presenten proyectos, hay siete, ocho instituciones, laboratorios de maneras digitales en Europa que están dispuestos a acoger a los investigadores y financiarles tanto la estancia como el alojamiento, la manutención y el viaje. No os tengo muy claro si viniendo de ultramar estaría contemplado o no, esto no lo tengo muy claro, porque siempre se ha circunscrito a la zona europea, pero se puede preguntar, y consiste en que investigadores que quieren incluir asuntos de maneras digitales en sus proyectos, o tienen un proyecto relacionado con las maneras digitales, lo pueden presentar, hay un consejo de examinadores que va a evaluar las propuestas y, bueno, pues podéis estar en estancias hasta de tres meses en estos centros con, como yo digo, gastos pagados. Creo que es una buena oportunidad para todos los investigadores. La única condición es que los investigadores españoles, residentes en España, no pueden venir a nuestro centro, tienen que ir a centros europeos. Esa es una condición que estoy, digamos, convencido que existe y que además es electoral. Bien, y yo creo que con esto, pues he finalizado. Os doy las gracias a todos. Si necesitáis algo, alguna consulta, os dejo ahí mi correo electrónico. y si hay tiempo, pues si tenéis alguna consulta o simplemente discrepáis de lo que he dicho porque al final estamos aquí, como dicen, beyond the state of the land, estamos ahí en los límites, pues a lo mejor se nos ha quedado algo o no estáis de acuerdo con lo comentado, pues encantado establecer aquí una conversación con vosotros brevemente e intentar aclarar todo lo que pueda. Pues muchas gracias y esto sería todo. Pasamos directamente a la última de las ponencias agradeciendo, por supuesto, a Salvador su, digamos, subdinámica presentación y tan adecuada al momento que estamos experimentando ahora, de las herramientas digitales. Y gracias por haber aceptado participar. Un placer, Ana. Muchísimas gracias por contar conmigo otra vez y nada, espero que haya sido un exitazo, porque yo veo un montón de gente ahí. Cuando he visto tanta gente conectada, hasta ahí me he asustado yo, o sea que te felicito por el trabajo realizado. Muchas gracias.